Hola, bienvenido, bienvenida nuevamente a mi canal. Soy Roberto Krobus, psicólogo y estoy aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable, mentalmente, más equilibrada, emocionalmente, esta fase de confinamiento, aislamiento, cuarentena, si es que estás en cuarentena por coronavirus. Vídeo de hoy. ¿Qué será de mí cuando esto acabe? ¿Qué será de mi trabajo? ¿Tendré trabajo? ¿Podré pagar mis impuestos? ¿Podré pagar mis deudas? ¿Podré pagar mi hipoteca? ¿Podré darle de comer a mis hijos? ¿Encontraré trabajo si es que pierdo este? ¿Habrá oportunidades? Es posible que te estés haciendo todas estas preguntas. Bueno, en otros vídeos también comenté lo importante que es mantener la mente en el presente, esa estrategia del mindfulness, de la atención plena. Si no has oído hablar nunca de mindfulness, te pongo los enlaces abajo de los cursos que yo gestiono por la Universidad de Murcia, algunos son online, que ayudan y entrenan a la persona precisamente en hacer frente a todo esto, educar a su mente a vivir con atención plena, vivir en el presente, ¿no? Integrar una serie de cualidades que de alguna manera te van a ayudar a sobrellevar el sufrimiento o vivir mejor, de una manera más saludable, ¿no? Esa higiene mental. Claro, la cuestión aquí es tu mente que está en el futuro y que está especulando sobre cosas que pueden pasar. Es inevitable que lo haga, ¿vale? La cuestión es cuánto tiempo se va a quedar ahí. ¿Le estás dando vueltas todo el tiempo? No le estás dando vueltas todo el tiempo, pero como el fuego que está debajo de la ceniza, ¿no? A veces está vivo ahí, no está bajo tu conciencia, pero ¡uh! Ahí está ese R, que R, ese run, run subconsciente. Es natural que tengamos ese tipo de pensamientos, ¿no? La cuestión es, repito, cuánto tiempo le vamos a dedicar conscientemente a eso. Lo ideal es darte cuenta cuando estás ahí y volver al presente, volver a lo que estás haciendo y tratar de no especular. La otra opción es practicar otra característica del mindfulness, que es la ecuanimidad, es decir, la capacidad de mantenerte equidistante de una visión de la realidad y otra visión de la realidad. Unas características de la realidad y otras características que a lo mejor no estás viendo. ¿Y qué características a lo mejor no estás viendo? Pues a lo mejor deberías empezar a razonar sobre ellas, ¿no? Si estás viendo una cantidad de dudas sobre tu futuro, pues a lo mejor estás perdiendo de vista certezas sobre el presente. O a lo mejor estás perdiendo de vista oportunidades que se pueden dar también en el futuro. En fin, no es la primera vez que personas piensan que una realidad va a ser muy contraproducente y de repente se convierte en una gran oportunidad. Te quiero para eso contar un cuento, el chiste, ¿no? De dos empresas que envían a sus mejores comerciales a un continente, a África, ¿no? Para vender zapatos, ¿no? Las mayores empresas europeas que, digamos, venden zapatos envían a sus mejores comerciales para atacar el continente africano y hacerse con esa gran cuota de mercado que puede suponer ese continente. Y después de dar una serie de giras por el continente, los dos comerciales vuelven a cada uno, respectivamente, a su empresa y el primer comercial, el de la primera empresa, llega y dice a su jefe, señor presidente, directamente se reúne con el presidente de la compañía, señor presidente, hemos pinchado en el hueso, lo que se suele decir, ¿no? La cosa ha ido muy mal, ¿no? El presidente dice, pero ¿cómo que ha ido muy mal? ¿Qué es lo que pasa? Pues nada, que en África nadie lleva zapatos, todos van descalzos y no necesitan zapatos, ¿no? Bueno, entonces, claro, a partir de ese supuesto, cabría pensar que, bueno, esa empresa no va a poder atacar, no va a tener, digamos, una oportunidad de negocio valiosa en África, ¿no? Pero ojo, porque está el comercial de la segunda empresa. La segunda empresa llega y le dice al presidente, señor presidente, estamos delante de la mayor oportunidad de nuestra vida, tenemos que iniciar a producir zapatos y iniciar a venderlos, le dice el presidente, ¿por qué? ¿Por qué? Porque allí nadie lleva zapatos, podemos calzar a todo el mundo, ¿no? Pues fíjate como la misma realidad, vista desde dos perspectivas distintas, con expectativas sobre el futuro, pueden ser muy diferentes, ¿no? Entonces, claro, primero, esa es la ecuanimidad, ¿no? La ecuanimidad es esa capacidad de, en una realidad que estás juzgando de una manera, ser capaz de ver también cuál podría ser el extremo opuesto y siempre considerar que estamos hablando de eventualidades, de que ese futuro en el que está viajando nuestra mente no estamos todavía allí, ¿no? Por tanto, puede ser incluso de una tercera, de una cuarta o de una infinitésima manera distinta, ¿no? Por tanto, muy importante darte cuenta, aplicar esa ecuanimidad y entonces darte cuenta de que, bueno, si estás pensando en negativo sobre el futuro, valorar que otros aspectos podrían hacerte pensar en positivo, ¿bien? Espero que este ejemplo, digamos, de los comerciales te pueda ayudar. Segundo, darte cuenta también que estás especulando sobre el futuro y que el futuro no ha llegado todavía, que pueden darse miles de supuestos y a lo mejor estás contemplando una serie de variables que podrían intervenir y hacer que las cosas sean totalmente distintas. No es la primera vez que una gran crisis ha sido una gran oportunidad para algunas empresas y a lo mejor es para la tuya, ¿quién sabe? O para ti, no lo sabemos. Tienen que pasar todavía muchas cosas, ¿no? Por tanto, tratar de volver al presente y pensar cuál es el presente que estás viviendo si ese presente lo quieres vivir así y si no lo quieres vivir así, qué es lo que puedes cambiar de ese presente o de tu forma de ver ese presente para poderlo vivir de una manera más agradable. Y cuando la mente se irá al futuro, pues volverla a traer al presente. Y si se va al futuro negativo, contemplar también el futuro positivo y volver al presente, ¿no? Esas son un poquito las estrategias aplicando la ecuanimidad. Bien, ¿qué te parece? ¿Cree que te puede ayudar? Me gustaría saber en los comentarios de abajo si estás aplicando la ecuanimidad, si estás aplicando el estar en el presente y cómo estás funcionando. Bien, si tienes dificultad en hacerlo, también te espero en los comentarios para ver si te puedo ayudar. Si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des al like. Si crees que puede ayudar a alguien, que lo compartas. Y si no estás suscrito o suscrita, por supuesto, te invito a que lo hagas porque vas a recibir un mensaje personalizado en el momento en el que publique el siguiente vídeo, que va a ser dentro de muy poquito y seguramente va a tener contenidos tan interesantes como este. Bien, no se te olvide tampoco que todos estos contenidos son contenidos que yo imparto en los cursos de la Universidad de Murcia sobre mindfulness y para los que entreno personas a hacer funcionar bien su mente y su cabeza precisamente ante situaciones de dificultad. Te puede ayudar, obviamente, y creo que dependiendo de la época del año, puede ser que te encuentres en los enlaces de abajo algún enlace precisamente a algún curso que esté a punto de iniciar. Y si lo realizas, por supuesto, estaré encantado de tenerte allí. Con esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!